En el video de hoy te contaré una de las leyendas más conocidas de Nicaragua y de otros países de Centroamérica, su origen que probablemente desconocías y encuentros aterradores de la vida real. Quédate hasta el final y no olvides tus audífonos para una mejor experiencia. El Padre Sin Cabeza, Nicaragua. El Padre Sin Cabeza es una de las leyendas más escalofriantes de Nicaragua, que ha aterrorizado a generaciones con su sola mención. Se cuenta que, en las noches más oscuras, especialmente en las cercanías de antiguas iglesias y caminos solitarios, aparece la figura de un sacerdote. Pero lo que lo distingue de cualquier otra visión espectral es su espantosa carencia de cabeza. A menudo se le ve vestido con una sotana negra, una vestimenta que contrasta con la blancura espectral de su piel. Lo más aterrador es la ausencia total de su rostro, de su boca, de sus ojos. Donde debería estar su cabeza, solo hay un hueco sangrante o envuelto en sombras, dependiendo de quien lo haya visto. Aunque no tiene ojos con los cuales ver, se dice que el Padre Sin Cabeza siempre encuentra a quien busca. Se les aparece, sobre todo, a quienes se atreven a caminar cerca de las iglesias después de la medianoche, o a quienes están llenos de remordimiento y pecados. Se dice que si un pecador lo ve, no debe mirarlo directamente, pues su presencia despojada de cabeza simboliza el juicio final y la pérdida de la razón. Aquellos que lo ven no pueden evitar el terror paralizante que provoca. El Padre Sin Cabeza vaga por los caminos oscuros y las calles empedradas, a menudo rezando en voz baja, o murmurando plegarias ininteligibles que parecen salir del vacío donde alguna vez estuvo su cabeza. Algunos aseguran que se detiene ante quienes se cruzan en su camino, como si estuviera esperando confesiones. Una confesión que el condenado no podrá dar por el miedo que lo consume. Otras veces, arrastra su cuerpo, acompañado de un fuerte olor a cera de vela y azufre, en busca de redención, o tal vez de alguien que cargue con la culpa de sus pecados. Cuentan que aquellos que lo ven suelen perder la cordura, y algunos ni siquiera regresan, como si el Padre Sin Cabeza los hubiera reclamado. Lo más perturbador de este espectro es que no hay forma de saber cuándo aparecerá. Solo se siente una extraña frialdad en el aire, un peso en el ambiente, y un momento después, allí está una figura que se desliza entre la penumbra, buscando, buscando lo que nunca podrá recuperar. El origen del Padre Sin Cabeza La leyenda del Padre Sin Cabeza en Nicaragua, es una historia que se hunde en lo más oscuro de la religión, el pecado y la justicia divina. Este espeluznante relato se remonta a los tiempos coloniales, cuando la iglesia ejercía un dominio férreo contra las almas de las personas, y cualquier pecado cometido por sus propios líderes espirituales, era considerado un ultraje no solo a la comunidad, sino a Dios mismo. Se dice que durante una época de devoción ciega y miedo al castigo eterno, un sacerdote rompió el más sagrado de sus votos, el de castidad. Este clérigo, respetado por su congregación, llevaba una doble vida. Durante el día, predicaba sobre la moralidad, el pecado y el perdón. Pero cuando caía la noche, se entregaba a los placeres carnales en secreto, seducido por la lujuria y la corrupción. Según los relatos, su pecado era tan grande, que su alma quedó irremediablemente condenada. El desenlace de su historia, según cuentan los lugareños, fue aterrador. Cuando finalmente se descubrieron sus actos, el sacerdote intentó escapar de la justicia terrenal, pero fue alcanzado por una sentencia mucho más espantosa. El relato más conocido, dice que durante una noche oscura, mientras intentaba huir de su iglesia, fue confrontado por una figura, que aunque nadie puede describir con exactitud, muchos afirman que era el mismo Dios, o una fuerza celestial. En ese momento, el sacerdote fue decapitado de manera sobrenatural. Su cabeza rodó, pero su cuerpo siguió vagando, maldito, condenado a errar por la eternidad, como una advertencia viviente para aquellos que desafían las leyes divinas. La decapitación no solo fue un castigo físico, sino simbólico. Al perder su cabeza, el sacerdote fue despojado de su dignidad, de su conexión con Dios y de la humanidad misma. Desde entonces, su espíritu se ha convertido en una aparición espeluznante, que se manifiesta en los caminos solitarios, cerca de iglesias abandonadas, o en las inmediaciones de cementerios. La leyenda dice que se le puede ver con una vela encendida en la mano, su cuerpo cubierto por una sótana negra, y en lugar de una cabeza. Un vacío oscuro en donde debería estar su rostro, y del que derrama sangre. El origen jamás contado. Existen diferentes versiones de esa aterradora leyenda en diferentes países de Centroamérica, como dentro de la misma Nicaragua, así como de Guatemala, El Salvador y Honduras. Sin embargo, un seguidor me contó una historia diferente, con un origen poco conocido, y muchísimo más aterrador de lo que se suele decir sobre esta leyenda, y te la contaré a continuación. La leyenda del padre sin cabeza, tiene orígenes profundamente arraigados en la historia colonial de Nicaragua. Un tiempo marcado por la influencia de la iglesia, y la corrupción oculta bajo el velo del clero. Los antiguos relatos locales, cuentan que este sacerdote fue en vida, un hombre que abusó de su posición sagrada, entregándose a pecados que contradecían todo lo que prometía frente al altar. Las versiones más oscuras de la leyenda, hablan de pecados inconfesables, traiciones, blasfemias, y hasta pactos secretos con fuerzas malignas. Se dice que este sacerdote, no solo robaba a los pobres que buscaban consuelo espiritual, sino que también traicionaba a la iglesia, usando los secretos confesionales, para manipular a sus feligreses. Pero su pecado más grande, el que lo condenó eternamente, fue el asesinato. En un acto desesperado, cegado por la codicia y su deseo de poder, este cura eliminó a un sacerdote mayor que había descubierto sus oscuros crímenes. La iglesia trató de ocultar el escándalo, pero los rumores se esparcieron como pólvora, y pronto, la justicia divina se hizo presente. Una noche, después de celebrar una misa oculta, el sacerdote fue encontrado muerto dentro de su propia iglesia, recapitado misteriosamente. Nadie supo cómo sucedió ni quién lo hizo, pero su cabeza nunca fue encontrada. Desde entonces, su alma quedó maldita a vagar por la eternidad, buscando redención, pero nunca recibiendo el perdón que tanto anhela. Cuentan los ancianos, que su espíritu no puede encontrar descanso, porque su cabeza fue ofrecida como parte de un oscuro pacto que jamás podrá romperse. Los relatos más escalofriantes sugieren que su aparición está ligada a eventos inexplicables, como incendios repentinos en iglesias, o desapariciones inexplicables de niños. Algunos creen que el padre sin cabeza busca reemplazar su cabeza perdida con la de aquellos que lo miran directamente. Por eso se dice que quienes lo ven, deben bajar la mirada y rezar en silencio, o arriesgarse a que a él lo reclame como ofrenda. Un detalle que pocos conocen, es que en algunas versiones se dice que el olor a sufre que lo acompaña. Es una señal de que su alma está condenada, no por un simple pecado, sino por haber hecho un pacto con el diablo. Este pacto, según algunos locales, lo ató a una maldición que lo obliga a caminar por las calles durante la noche, buscando no solo el perdón, sino también venganza por la traición que sufrió tras su muerte. El padre sin cabeza no solo es un espectro más, es una advertencia viviente de lo que sucede cuando el mal se esconde detrás del manto de la fe. A lo largo de los años, ha habido testigos que aseguran que su figura aparece en los momentos de mayor desesperación, como un recordatorio de que al final, nadie escapa del juicio final. El padre sin cabeza reclamó la mía. Hace apenas unos meses, en las noches húmedas y silenciosas de antigua Guatemala, circuló la historia de un joven llamado Luis, un estudiante de arqueología fascinado por los misterios coloniales de la ciudad. Luis, siempre escéptico a las leyendas locales, decidió una noche recorrer las calles alrededor de la catedral para investigar, atraído por los relatos de turistas que decían haber visto sombras extrañas y figuras espectrales. Era medianoche, cuando Luis caminaba solo por las estrechas calles de piedra. El aire se volvió más frío de lo habitual, y todo a su alrededor pareció aquietarse de repente. Las luces de las farolas titilaban débilmente, como si algo estuviera drenando su energía. Fue entonces cuando lo sintió, una presencia detrás de él. Al girarse, vio una silueta alta, vestida con una sotana, pero lo que más lo horrorizó fue que no tenía cabeza. En lugar de gritar o correr, Luis se quedó completamente paralizado, su cuerpo completamente inmóvil por el terror. La figura avanzaba lenta, pero firmemente hacia él, y el silencio se tornó ensordecedor. A medida que el padre sin cabeza se acercaba, Luis sintió que el aire se volvía más denso, casi imposible de respirar. Sabía que tenía que moverse, pero sus pies parecían pegados al suelo. El sacerdote levantó una mano, como si intentara señalar algo, o pedir su cabeza. De pronto, un frío glacial envolvió a Luis, y el tiempo pareció detenerse. Fue en ese instante, cuando del pecho de la figura espectral. Un gemido ahogado brotó, resonando en los oídos de Luis como un eco que nunca acaba. El padre decapitado dio un último paso, y Luis sintió que una mano le acariciaba el rostro antes de desvanecerse en la oscuridad. A la mañana siguiente, lo encontraron en las escalinatas de la catedral. Inconsciente, con un rosario roto en las manos. Desde entonces, nunca volvió a hablar de lo ocurrido, pero sus noches nunca volvieron a ser tranquilas. Comunidad macabra, en los lives de la semana pasada me han solicitado bastante esta leyenda, y como les había dicho, para mí es una de las leyendas más aterradoras que existen. Déjenme en los comentarios sobre qué otra leyenda y país les gustaría ver en un próximo video. No olviden seguirme en mis demás redes sociales que están en la descripción de este video, que es donde estoy subiendo las demás colaboraciones por el mes del terror. Yo ya tengo mi disfraz de Halloween, todavía no lo he hecho, pero déjenme también en los comentarios de qué se van a disfrazar este año. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos en una próxima madrugada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!